El próximo martes 1 de octubre el nuevo complejo deportivo La Viña, ubicado en el corazón de San Sebastián de los Reyes, abrirá sus puertas a los nuevos usuarios. Como carta de presentación se están celebrando unas jornadas de puertas abiertas que han comenzado hoy y se extenderán a lo largo del fin de semana. Que puedan venir, entrar, conocerlo, si les gusta que se apunten, que hagan lo que quieran. Yo creo que es un día que están esperando tanta gente, por fin, están entrando y lo están disfrutando. Son muchos los vecinos y vecinas de San Sebastián que no han querido perderse esta oportunidad de conocer estas instalaciones. Y desde primera hora de la mañana empezaban a llegar al centro con ganas de practicar deporte. Sí, porque yo es que ya había dado clase en el polideportivo de arriba y ese profesor ya lo conocía. Y ya hemos visto que empezaba la clase y pues nos hemos animado. Pero sobre todo con mucha curiosidad. Pues he visto todas las instalaciones que tienen, los vestuarios que son muy grandes, las piscinas, la sala de baile que tienen, las pistas de padres. Todo. ¿Y vas a cambiar al otro centro por este? Sí. ¿Por qué? Me pilla más cerca de casa y la verdad que está muy bien las instalaciones. La impresión es, en principio, buena. Es como cuando te compres algo nuevo, pues te gusta. Luego ya veremos con el uso cómo vamos disfrutándolo y cómo le podemos sacar el mayor rendimiento posible. ¿Y Pedro? ¿Vas a ser un superabono? El lunes me lo hago, o sea, el superabono. ¿Qué te ha convencido? Sí, 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 porque iba en verano a lo que es la piscina. Pero ahora sí, me voy a sacar superabono y a practicar todos los días, a hacer deporte. Aquí se puede practicar distintas modalidades de fitness, natación y pádel o entrenar en la sala de musculación, en unas instalaciones amplias, cómodas y dotadas de un equipamiento de última generación, además de una amplia gama de servicios, incluidos tratamientos de salud y de belleza. Todo ello hace de este centro un espacio deportivo único en San Sebastián de los Reyes. Además tiene una ventaja y es que está muy bien ubicado, ¿no? Sí, sí, eso sobre todo. Aquí nos viene muy bien porque venimos andando. Yo creo que la cercanía que tiene al municipio, que la gente puede ir andando perfectamente, bueno, luego, bueno, lo que hemos comentado, las salas que son gigantescas, los vestuarios, que es una cosa que demandaban mucho en Desaboyal, aquí son muy amplios. Y, bueno, luego dentro pues tenemos algunas actividades nuevas que ayudan a fomentar lo poquito que nos faltaba en el deporte, ¿no? La Viña es un nuevo centro deportivo municipal y, como tal, las personas empadronadas en el municipio gozarán de las mismas ventajas y precios reducidos que en el polideportivo de Desaboyal, con el que, además, compartirán superabono. Sí, bueno, yo creo que ese objetivo llevamos ya el año cumpliéndole, ¿no?, que es el deporte para todos. En Sebastián tenemos la gran suerte que desde los más pequeños hasta los más mayores hacen deporte. Y con la Viña, bueno, pues tenemos ese puntito que muchas veces no pueden llegar a Desaboyal porque estamos un poquito más lejos. Pues ahora ya, como siempre, pues estamos en el momento adecuado. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y el concejal de Deportes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, inaugurarán el centro el próximo lunes. Hasta entonces, todos los curiosos e interesados pueden acercarse a conocer y a disfrutar de las instalaciones de la Viña en estas jornadas de Puertas Abiertas, que también se celebrarán el sábado 28 de 9 de la mañana a 9 de la noche y el domingo 29 de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde.